Fue mi media mitad Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alufra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más su adiós Que si llevara el mundo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un ciego perdido Que veía en su amor mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alufra el sol Y ya no alufra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más su adiós Que si llevara el mundo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Ella fue mi media mitad No he podido encontrar quien me dé mucho más Que quitar su vestido Cuando explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Ay amor Mirándote a los ojos Yo sé que eres diferente Y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos mostren tus palabras ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti Que de pensar en ti yo me sonrido En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Yo que había pensado, siempre están unidos, hasta espantado, con muchos bellos queridos, después de darte amor, vino el castigo, después de ser amantes, hoy eres mi enemiga. ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor, ¿qué fue sincero? A pesar del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo. A pesar del tiempo que tanto te olvido, amo el silencio y la soledad, hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Yo que te había dado todo el mundo mío, y saltando todo, el fuego que no había sin mí. Después de darte amor, vino el castigo, después de ser amantes, hoy eres mi enemiga. ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor, ¿qué fue sincero? A pesar del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo. A pesar del tiempo que tanto te olvido, amo el silencio y la soledad, hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Buscaste el placer, buscaste el placer, sin dar amor, sin dar el alma, tienes que aprender a amar, tienes que cambiar. A pesar del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo. A pesar del tiempo que no tengo vida, amo el silencio y la soledad, hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Mía, aunque quieras negarlo eres mía, aunque tenga mis manos vacías, procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así. Mía, porque yo te enseñé la poesía, que le enseñas la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, nuestros momentos, entre sábanas llenas de amor, no será fácil de olvidar. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, como pedirle al cielo que no aclare más y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar. Mía, como ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real. Compartir el momento y hacerlo eternidad. Y planear el momento como un loco viajar en segundos, minutos y horas de amar. Y jugando a perderte y no dejarte más. Música Eres el beso en las mañanas despertándome, susurrando al oído está listo el café. Con gran amor tú y yo mujer. Música Eres el agua que has logrado despertarme y ser un hechizo de luna recorriéndome. Has logrado enamorarme por primera vez. Música Como pedirle al cielo que no aclare más y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar. Música Como ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real. Compartir el momento y hacerlo eternidad. Música Y planear el momento como un loco viajar en segundos, minutos y horas de amar. Y jugando a perderte y no dejarte más. Música Música Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita. Música Será que se te olvidó o acaso que no querías. Música Recuerdo media ciudad envuelto en melancolía. Música No quiero pensar en ti ni desocardar margaritas. Música Mi vuelo viene perdiendo altura. Yo no me rindo cabeza dura. Mi récord cero en amor y media cama vacía. Música Te vuelto con la cara larga y las manos vacías. Música Y voy perdiéndome por las calles. Si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música Era la tercera vez que en este mes la veía. Música La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida. Música Yo que creí que el amor rondaba. Música Solo me queda sabor a nada. Música Mi récord cero en amor y media cama vacía. Música De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. Música De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Música Y voy perdiéndome por las calles. Si no es contigo no son iguales. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música Música De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. Música De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música Y presiento que ya nunca más no será. Música 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 Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor La niña, la niña, la niña Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Es lo más fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Siempre seré Mira quien te calma tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvidar Que no te olvidas Estado de coma Que me juega una broma Perfume muy caro Que ha dejado su aroma Una caja fuerte Con todo guardado Muestra que lo tuyo Tú ha sido tocado Eres el extremo De lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le ha estado Eres tinta y tenebre Como un acertijo Como un punto fijo Que no tiene sufrido Noches y luna Que no tiene estrellas Río sin aguas Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos sin nada Parque sin niños Eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta Sin guerra Y sin trenta Paque de caque Sin ninguna fiesta La parte segura Cuando juegas o apuestas Viajero en el camino Sin tiqueta Y sin maleta Pero indisoluble Tú la parte soluble Huella en la arena Que se borra en la arena Peso en la boca Que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo adivino Eres tinta y tenebre Como un acertijo Como un punto fijo Que no tiene sufrido Noches y luna Que no tiene estrellas Río sin aguas Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos sin nada Parque sin niños Eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Música 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 Pareces enamorada Pero tú Ni chicha ni limonada Viente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Compasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Migo fue romper aquel esquema Darle un sitio como compañera Dime ahora Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Y abrigué su corazón Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura loca el sol Carreña a dejarla Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Llueve en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura loca el sol Carreña a dejarla Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Se secó mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Esperar por ti Es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y es que aún mi corazón Te extraña Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Como el sol Y en las mañanas Te deseo Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Yo sin ti No sé qué hacer Toma el teléfono Y llama Si un día de listos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Vuelva a sentir el calor Que guardé con los años Toma el teléfono Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia Te habla de mí De esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Tremor De azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza De hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán Que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Tremor Tremor Y azul Tremor Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto Recordaremos momentos intensos Tú, tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adentro Siempre seguiré adentro Como tu amigo o tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adentro Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Tú, la mujer especial eres tú Y yo, tu amigo o tu amante Hacemos de la lluvia una canción de amante Y tú, la mujer especial eres tú Un ángel lleno de ternura Y yo, tu amigo o tu amante Que me inspira, que me llena, que me hace feliz Y tú, la mujer especial eres tú Eres tú mi amorillo Y yo, tu amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Dices que no tengo agallas Por más que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Merece respeto por ser debutante en el hecho Y oh, que tú abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme No sé decirte quiero Pero me entrego Pocas palabras al hablar Pero sincero Uno que otro defecto Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizás no el indicador Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesías Pero internezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte Y quererte Y quererte a ti así Esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Que tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me aconoco Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente Y hay una fuente inagotable Que agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llego como yo Y llego como yo El total convencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Y de ternura Estoy hecho por dentro Mirando cosas viejas Ayer un poema En una serpilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más derribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme Me la recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar de nuevo Deje de preguntar Amigos en común Pero me siento Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Mirando cosas viejas Hallé una foto En ella se veía Besando mis ojos Quisiera Quisiera cerrarlos Y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Deje de frecuentar Deje de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Te haría todo Por tenerte hoy Junto a mi Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos No son viejos momentos Que se olvidan Con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Ay, 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 amor Daría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Amor Amor No hieras más Mi vida Amor Amor rebelde Ojos claros Amor Que jamás Han escondido Escapándome Le alcalde Darío Amor No hieras más Mi vida Tus misterios Tus enfados Recuerda Que yo te amo Amor 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 Ve lo que siento, cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculté por miedo Amor, no hieras más mi vida Amor de siempre, amor temprano Porque amas con pobrecia Por amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando por el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con ti te alíme aliento Voy cercando tu cintura En las paredes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miras Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, mira que te necesito Y si no avanza seguro que moriré Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Mi amor es solo tuyo, solo fue miedo Por eso mil cosas te oculté Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, que quiero hablarte de una cosa Ay, mira que yo sé Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo y toda tu piel Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que nunca se olvida De las cosas de la vida Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, que quiero hablarte Son tus ojos, son sus besos y su mirada Lo que me excita de usted Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, que quiero hablarte Mi amor es solo tuyo, solo tuyo, solo tuyo Cosas te oculté por miedo Ven, ven, que quiero hablarte